Solo quiero hablarte en tu lenguaje Para que me lleves donde estés a todas partes Porque solo quiero a diario conquistarte Para que vivamos para siempre enamorados por ti Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte, me basta mirarte para saber que mi destino eres tú Nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas Conmigo, conmigo, conmigo Hemos ya tocado el paraíso Cuando nos miramos y después nos entregamos todo Es como perder noción del piso Nos elevamos al juntarse nuestros labios Luz Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado Y a veces me sale el llanto de amarte tanto Yo nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo Cuando estás conmigo siento que no necesito más Se me acaba el frío y sé que el tiempo aquí se detendrá Mirándote a los ojos Yo nací para amarte, mi vida entregarte para saber que mi destino eres tú Yo nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo Yo nací para amarte, mi vida entregarte para saber que mi destino eres tú Yo nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo Conmigo, conmigo, conmigo